Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba, lo olvidé Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, mis sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa Siempre hay solución Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva Me encanta porque a tu manera me quieras hoy Soy feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, mis sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí Para mí Compartir Este amor De los dos Es soñar Es vivir Junto a ti Sé quién soy Yo soy feliz Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre No hay sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Yeah